Sí, mira, hoy día Juan Pablo Hermosilla amenazó al ministro de Cordero y le dijo esto No le acepto que se haga el sarcástico conmigo Si sigue, voy a contar en qué oficina trabajaba y las operaciones que participaba para defender a sus clientes ¿A qué hora salió eso? Eso, hoy, hoy ¿Dónde? Eso es parte de la entrevista Por eso iba a Televisión Abierta Televisión Abierta fue en T13 ¿T13? Claro A ver, búscamela por favor Entonces, cuando dice, y en las operaciones que participaba para defender a sus clientes Yo abrí diciendo aquí que cuando Carolina Toa fue alcaldesa de Santiago Él le llevó el caso de los 21 mil millones perdidos y fue el que llevaba el caso de la gestión de ella en Santiago Y la esposa de Cordero fue la directora jurídica de la Municipalidad de Santiago Entonces esto viene más claro el presidente Piñera Ahí está, a ver, póngalo, póngalo A ver Tiene la full con audio Le damos las gracias a la gente de Canal 13 que nos accede a prestar estas imágenes Y aparte también porque es la que cae meter la pasita A ver, póngala, ahora, vamos A ver, la tienen o no, muchachos Me tienen nervioso, de verdad Me tienen, me tienen, hoy día me tienen mal Bueno, en algún momento la pasita dijo, si no me equivoco, que Luis Cordero estuvo en Dominga También, también fue el defensor de Dominga Y ahí estuvo también Manuel Guerra También Entonces esto es muy grande y viene más atrás de Piñera y cuando el ministro, o sea, viene detrás Cordero siempre es tranquilito para hablar, siempre es súper tranquilo Vieron cómo reaccionó, vieron cómo reaccionó Al diputado de allá Vuelto loco Al diputado de allá Vuelto loco Vuelto loco Sí, la Karen dijo una cuestión bien cierta Esto se trata de poder ¿Y ustedes se acuerdan del tema de la fiesta que decía Hermosilla? Tráiganme dos polacas, dos ucranianas, las langostas, la roca de coca Alberto Mayor, el año 2017, hizo un video con las fiestas de la AFP ¿Se acuerdan cómo era la fiesta de los ejecutivos de la AFP? Sí En el yate Hay uno que no había una polaca en ese Busquen el video, se ve bueno Con las botellas de alcohol en Miami Fiesta que costaba no sé cuántos millones de pesos Entonces hay un patrón que se reproduce Los ejecutivos de la AFP, las fiestas de Hermosilla Entonces yo quiero decir que efectivamente es un tema de poder Que cómo se comporta el poder frente a la ciudadanía Creo que es muy relevante Y apito de lo que pasó ayer con el 10% Porque efectivamente cuando uno dice Estamos todos escandalizados con la fiesta de Hermosilla Son las mismas que hizo AFP Capital Esa es la verdad ¿Y financiada con plata de quién? De los trabajadores y trabajadoras Sobre lo que comentaba la paciente lo encontró, ¿no? A ver, póngalo, a ver Los márgenes constitucionales Y no le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo Si no me va a obligar además a recordar Dónde trabajaba él antes En qué oficina trabajaba Y las operaciones del punto de vista legal En que él participó junto con su oficina Defendiendo a sus clientes Los márgenes constitucionales Y no le reconozco el derecho a ponerse sarcástico conmigo Si no me va a obligar además a recordar Dónde trabajaba él antes En qué oficina trabajaba Y las operaciones del punto de vista legal En que él participó junto con su oficina Defendiendo a sus clientes Uy, de tonadísimo A la de Lucho Bueno Voy a decir A la oficina de Lucho Me vas a obligar a decir A la oficina de Lucho Dónde trabajaba Lo que hacía Y qué hacías para defender a tus clientes Oye, esto es un emplazamiento abierto Al prestigiosísimo estudio jurídico Ferran M Donde Luis Cordero estaba trabajando Desde el año 2010 Hasta que salió para integrarse Al Ministerio de Justicia Por lo tanto, le hago parte de la pega A Don Juan Pablo Hermosilla Decir que ese era el estudio En el que Don Luis Cordero trabajaba Sería súper bueno que Esta oficina aclarara Si es que Don Juan Pablo Hermosilla Tenía algo que decir Y si no hay que ejercer Las acciones legales que correspondan Pero es que lo que pasa es que Tomás Pero viste como lo estaba amenazando Al Ministerio de Justicia En vivo y en directo Con 17 Porque habían 17 micrófonos A mí no me ven ironizar Si no yo canto Canto Y a la jueza No venga a corregir Es que esto es de loco Esto es de loco Una aclaración En primer lugar El hermano de Luis Hermosilla Juan Pablo Perdió el control O sea, ya claramente Hoy día con la seguidilla De declaraciones Claramente está afectado O sea, ya le está afectando El juicio Lo que acabamos de ver Es completamente inaceptable Impresentable Aunque tenga razón Y ojalá lo diga Porque ojalá que Nos enteremos de absolutamente todo Pero la actitud ¿Me entiendes? La actitud denota A una persona que está Absolutamente fuera de sus cabales Ahora Quiero hacer Un punto A lo que dice El diputado Araya Porque usted dijo O reforma o retiro No quiero dejarlo pasar Sé que estamos saliendo Pero cortito Ya nos vamos a meter en eso Reforma ¿Para qué? ¿Para una mala reforma O retiro? Porque un retiro Ya vamos para allá Ya vamos para allá Así que guárdela 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 Cristina Pero ojo A ver, tú estás diciendo Que perdió el control Y puede ser que haya perdido Los estribos Pero el control No lo está perdiendo tanto Porque un par de horas Después De las primeras amenazas Pese a este informe Ojo, Gendarmería dice esto En el anexo Capitán Llaver Cuenta con dependencias Para poder mantener Al interno Hermosilla Osorio Debiendo tener presente El tribunal Que en dicho anexo Se encuentran cumpliendo Prisión preventiva Los co-imputados Rodrigo Toppelberg Daniel Sauer Ariel Sauer Quienes eventualmente Compartirían dependencias comunes En la unidad penal Sin posibilidad De realizar mayor segmentación Esto lo recibió la jueza Este es el informe De Gendarmería Y aún así Aún así Lo cambiaron Y lo mandaron para allá Karim Bianchi Lo que ahora Cristina Yo creo que nos dice algo ¿No? Ahí Espero que no haya sido Alguna influencia Pero lo peor que podemos hacer Es politizar esto Decir mire Porque acá vamos Desde Chadwick ¿No es cierto? Nos pasamos a Crispy Sin asco Acá no hay asco en esto Pero yo creo que El que perdió Y ahí concuerdo con Cristina Lo estribo Más que Hermosilla Que yo creo que es un plan Lo perdió el ministro Cordero El ministro Cordero Lo que dijo hoy día Es inaceptable O sea Él dice Lo que dice en el Congreso Lo que dijo en el Congreso Es inaceptable Al bus que te lo puedes buscar De nuevo Para reflejar en la memoria Cuando se cruza Le responde Hermosilla Le responde Porque a mí A mí me hace tiritar Las cañuelas Que un ministro de justicia Diga eso ¿Por qué se niega A aceptar Que alguien Abra los chat? Yo estaría Diciéndole Aflaudiéndolo Gracias Entrega información ¿Y cómo es posible Justo el derecho penal? No me dedico a ello Pero quienes hemos estudiado El derecho penal Quienes somos abogados Sabemos que existe Un derecho garantizado Para todo imputado Que es la presunción De inocencia Un debido proceso legal Etcétera Y me parece A mí que no son Simples declaraciones De un presidente De la república Ni un ministro de justicia Hacer conjeturas Sin que se termine Por ejemplo Una investigación El decir por ejemplo En dichos de Boric Que Hermosilla Que Hermosilla Se vaya a preso Da una señal De nuestra lucha Contra la corrupción Amigo Como tan cara de palo O sea O sea Basta Y que haga alusión A que esta persona Es corrupta O ha cometido Delitos de corrupción Es no reconocer El principio de inocencia De una persona Recordemos Que por algo Existen en los derechos Que establecen El debido proceso Porque el Liuz puniendi Del Estado No se puede ejercer Sin estos derechos O garantías En contra de un individuo Normal O sea Un individuo Un ciudadano Etcétera Entonces creo que Es preocupante Porque ¿Usted le está prestando Ropa a Hermosilla? No, no le estoy prestando Ropa a Hermosilla Estoy haciendo valer Mi opinión Que es muy contraria A creer Que un presidente Habla como un ciudadano común O un ministro de justicia Habla como un ciudadano común Ambos dos Tienen un poder Vuelvo a reiterar Este es un problema De poder ¿Por qué están atacando Hermosilla? ¿Por qué quieren cargárselo A la derecha? ¿Por qué ahora se enojan tanto Y encuentran inaceptable Que lo metan En este embrollo Al ministro de justicia? Yo creo Yo creo que Juan Pablo Hermosilla No ha perdido Lo de tribo Está bien inteligente En las declaraciones Que le señalan Fue abogado De la asociación Nacional de magistrados Y además Eh Hoy día Con la ley de notario Él tiene que nombrar A los notarios Yo creo que Él debiese Inhabilitarse De aquello O sea Estamos viendo que Realmente el pasado De nuestro ministro de justicia Hace pensar Que no tiene La habilidad Y no lo digo En el sentido pejorativo Pero no tiene la habilidad Por ejemplo Para nombrar a los notarios Porque él Ha sido parte Del estudio jurídico Que nombraba Tomás Que defendía A la asociación De notarios Ya Oye Una cosa muy cortita Máximo Voy al marketplace Una cosa muy cortita Yo creo que aquí Varios se están poniendo nerviosos Uf Ni te Pero Ni te digo Incluso Mira ¿Sabes lo que pasa? Aquí caiga quien caiga señores Aquí tiene que caer Ya la escuchamos Caiga quien caiga Ojalá 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 Que se sepa Absolutamente Todos los detalles Ojalá que se sepa Absolutamente Todo respecto a este caso Pero a mí me Me pone contento Una cosa En esta noche Que aquí por lo menos Estamos de acuerdo En que la corrupción Se tiene que acabar Señores Se tiene que acabar En este país De una vez por todas Y en eso yo Estoy de acuerdo Con Katherine Yo estoy de acuerdo Que tenemos que ver Este tema Con altura de mira Estoy muy contento Senador De que usted haya tomado El guante Respecto de alguna Algún proyecto de ley Para cárcel efectiva También el diputado Araya Le agradezco Porque también Se comprometió Creo que así vamos avanzando Avanzar Con griterío Avanzar Poniéndonos nerviosos O que me tocaron Al Chadwick O que me tocaron Este otro Yo creo que no Los chilenos ya están cansados Y la forma de avanzar Si nosotros nos queremos Comenzar a Aparecer a los países Desarrollados Es que como por ejemplo Con esto cierro Un solo ejemplo En Dinamarca Usted sabe Gonzalo Que en Dinamarca Usted le regala Un vinito A un diputado Un vinito Como privado Usted le regala un vinito Un año de cárcel Le regala un viajecito Una empresa privada Para un simposio Por allá Por Europa O que le pagamos A la ministra Un simposio Para allá Dos años de cárcel En Dinamarca Una medallita Aquí te regalan Embajada Y no pasa nada Una medallita Doscientos días Entonces Así tenemos que ir creciendo Tenemos que ir avanzando Con leyes de cárcel efectiva Que le impidan los beneficios Que le impidan la salida alternativa Y así vamos Vamos al Marketplace Esto va a seguir Muchachos Así que Vamos guardando Vamos guardando capítulos A ver En el Congreso Está pasando Absolutamente Hoy la declaración Que metió Carmen Gers Hoy día Entre el 10% La censura cariola Y lo que dijo Carmen Gers A ver En primer lugar En Venezuela Le quiero señalar Que existe Una libertad de expresión Bastante más grande que acá Allá hay diarios De oposición Cuestión que aquí no lo hay Aquí los medios son hegemónicos Con una sola línea editorial Y los medios independientes Básicamente son Plataformas de streaming O sea es que Muchachos Venimos de una Que es así ya Pero uno Para agarrarse la cabeza Y una diputada de la república Dice que en Venezuela Hay más libertad de expresión Que acá Cuando acá todo el mundo Puede decir lo que quiere Esta señora está En un freezer ¿De dónde vive? ¿De dónde vive?